Autoridades de la comunidad de Juancho en Pedernales continúan evacuando personas de las zonas vulnerables. Alrededor de 300 ya se encuentran en albergues. Daya Sena está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Daya, adelante, buenas tardes. Gracias, efectivamente. Ahora vamos a conversar con el síndico de aquí, de este pueblo, para que nos converse un poquito de cómo anda todo en la zona. Buenas tardes. ¿Su nombre? Henry García, muy buenas tardes. Gracias por estar visitándonos aquí y llevarse un marco de referencia de la situación en la que nos encontramos aquí como distrito municipal. Ya ustedes ven, estamos aquí en el centro comunal de este distrito de Juancho, donde tenemos la oficina del COE elaborando. La situación ha sido un poco difícil para acá, para esta comunidad, porque es una comunidad muy vulnerable por asunto de las lluvias, las inundaciones. Es muy frágil. Entonces, hemos tenido muchas inundaciones en lo que son las zonas más vulnerables de aquí, de la comunidad. Ahora mismo tenemos cuatro albergues. Tenemos la antigua dicoteca, tenemos el centro educativo y tenemos también la iglesia. En última instancia tuvimos que tomar la escuela, porque ya los albergues disponibles que teníamos, ya lo habíamos... ya habían personas que habíamos alojado ahí. A diferencia de Oviedo, vemos que aquí sí está llegando la ayuda del plan social de la presidencia. Así es. En el día de hoy, nosotros pudimos de temprano cocinarle a las personas que están aquí albergadas, le hicimos desayuno, la comida que ya hace poco se la entregamos, y de igual forma también le estamos mandando a Oviedo desde aquí de Juancho. Hay una cocina móvil que está operando aquí, y desde aquí entonces le estamos trasladando a las demás comunidades que están afectadas. ¿Cuántas personas estarían en todos los albergues? ¿Alrededor de cuántas más o menos? Tenemos alrededor de 300 y pico de personas ahora mismo. De acuerdo a cómo va incrementando el asunto de la lluvia, las personas corren a los albergues porque no hay otro lugar a dónde ir, y entonces ahí nosotros le estamos dando asistencia. Le hemos llevado desde parte del ayuntamiento, linterna, foco, velas, todo lo que tiene que ver, alimentación, pamper para los niños pequeños, leche, y le hemos estado dando asistencia porque sabemos la gran dificultad que es estar en estas condiciones. Muchísimas gracias a Henry Alcía, el alcalde de Juancho. Nosotros nos mantendremos aquí apostados en toda la región sur para ver las incidencias del huracán Matthew, que ya ha alcanzado su categoría 4. Retorno al estudio. Bien, Daya, muchas gracias por este informe.